Sin dificultad Cuando apareces, acaso es el amor que me hace verte perfecta Y no me quiero enamorar, pero tengo que aceptar ¡Es tú! Quiero salvo de actitud que así me lleva Que me hace no pensar y sentir amor porque a morir Tú tienes algo más y tú por esto estoy ¡Sí, sí! ¡El regalo a ti! ¡Como tan contento de ti! Te apoderas con naturalidad de la escena Ya no hay más que ver Solo quieres que te vea Y no me quiero enamorar Pero tengo que aceptar Que tú Tienes algo más y tú por ti me lleva Que me hace no pensar Y sentir amor porque a morir Tú tienes algo más y tú por esto estoy ¡Sí, sí! Empregado a ti como tonto atrás de ti ¡Como tan feliz! ¡Como tan contento de ti! ¡Como tan contento de ti! ¡Como tan contento de ti! Que a ti me lleva, que me hace no pensar Y sentir amor, porque a morir Tú tienes algo mágico, por eso estoy Así es, y entregado a ti como tonto atrás de ti Tú tienes algo mágico, que a ti me lleva Que me hace no pensar Y sentir amor, porque a morir Tú tienes algo mágico, por eso estoy Así es, y entregado a ti como tonto atrás de ti Oh yeah Quien te hagan ahora tú Tonto atrás de ti Tonto atrás de ti Tonto atrás de ti